la prueba del cartón, aparentemente puede ser una pérdida de chispa, pérdida de combustible algún inyector, algún cable de bujía, alguna bujía, el mismo cilindro que no esté trabajando vean ustedes, asume con la que se seca, vean ese, se ve mojado voy a poner tantito aquí en ese, y rapidísimo nos dice aquí el código P0201, circuito inyector abierto, cilindro número 1 ok, este motor de este vehículo se encuentra inestable, vibra mucho la máquina, el motor ahora como pueden ustedes checar los inyectores de su auto, de su vehículo 1x1 sin necesidad que tengan un escáner, ok, y vamos a encontrar aquí el riel de inyectores tiene 4 inyectores, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, 4 inyectores, ok vean ustedes, van ustedes a desconectar cada uno de sus inyectores por ejemplo, yo voy a desconectar este, el 1, que es el que me está fallando vean la máquina no presenta, no hace ningún cambio, ok vean ustedes, si yo desconecto el 2 ah, se escuchó, ya vibra más, hizo un cambio, se oye oiga, lo conecto y ahí agarró, emparejó, no al 100 porque recuerden que ese inyector o este arnés de inyector pues está dañado o anda fallando, entonces de esta manera ustedes pueden checar sus inyectores de su vehículo sus 4 inyectores lo van quitando 1x1 cuando ustedes lo quitan, debe de hacer un cambio la máquina si la máquina, si el motor hace un cambio eso significa, eso indica que el inyector está trabajando, está funcionando si ustedes quitan el arnés de ese inyector y la máquina no presenta ningún cambio y sigue haciendo la misma falla, vibra, tiembla pues esa es la falla el arnés o el inyector de ese motor, de ese cilindro el cual hay que reemplazarlo, hay que cambiarlo aquí en este caso, yo escucho fuga de vacío en este inyector aquí en esta parte donde embona mi inyector hay fuga de vacío, se escucha un tipo de chiflidito lo cual hay que quitar este riel y cambiar unos sellos unas gomas que van ahí en el inyector ¿cómo lo sé? bueno, agarran ustedes un carbuclín se escucha un aire vacío y empiezan ustedes a rociar con el carbuclín donde ustedes vean que se acelera ahí tenemos la fuga de vacío yo ya lo hice y es el inyector, el cilindro número 1 con una llave Torx T20 vamos a quitar dos tornillos que son los que sujetan el riel de inyectores aquí ya lo quitamos del múltiple ahora para darle servicio, para darle mantenimiento tenemos las dos mangueras de alimentación lleva unos seguros de cincho oprimimos y jalamos sus mangueras de alimentación vean ustedes el estado de estos O-ring estas ligas del inyector vamos a ver ahorita el inyector número 1 para que vean ustedes cómo está en qué estado está ahí está vean ustedes por ello tenemos aquí pérdida de vacío lo cual hice la prueba con un carbuclín el riel de inyector vamos a darle limpieza con gasolina al regulador también y vamos a cambiar este inyector fallido este inyector que ya está abierto ya se compró por un costo de 400 pesos mexicanos 20 dólares aproximadamente aproximadamente para que vean ustedes lo estoy haciendo